Mirá, si no me equivoco, el señor es de apellido Avero, Sergio Avero, si no me equivoco. Ah, no, 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 ah, pero el profesor de la UCA ese, el otro Avero. Exactamente. Ajá, está Sergio, qué sé, ya son tantos los Avero. ¿Los saludamos al presidente de la Cámara de Diputados bien? ¿Me permite ver cómo le va? Ok, Rubén Almarano, saludad el estudio. Diputados, oh, qué tal, es lejos llegar, es difícil llegar a la Cámara con su altura, ¿no? Vos sabés que veíamos bajar un traje tuyo, pero largo, qué barro. ¿Cómo anda? Bueno, finalmente el primer objetivo cumplido que es la ley de ministerio. Correcto, hoy fue un paso importante, más que nada para darle forma a la nueva estructura del gobernador. Está bien, en cuanto a la designación del ministro de Justicia, ¿de qué manera a esto lo hacen coincidir con, bueno, con el organismo policial y la orgánica policial? ¿La van a modificar por el primer texto? Bueno, yo creo que ese es el primer paso, creo que va a haber algunas sesiones de forma, las cuales probablemente va a ser un poquito de pie, pero bueno, creo que teníamos que empezar. Hoy fue una jornada que también ya nos da, por lo menos nos da orden, nos da una brújula sobre la estructura del ministerio y también saber que también con un proceso rápido, llamémosle, también la oposición, con mucho atino, supo entender quizás la necesidad imperiosa que teníamos para darle forma a la estructura, al organigrama del gobernador. Así que también tengo que hacer un párrafo aparte para la oposición en su conjunto, porque nos ingresó ayer, tuvimos un debate interno y bueno, hoy pudimos hacer ya que mañana sea dirigido el Senado y de todo andar bien, ya debería estar informado el viernes en el boletín oficial. Bueno, se supone que sí, de no haber ningún tipo de comisión, se entiende que sí, que el Senado está contestando a darle la aprobación. Sí, sabemos que puede haber siempre, como vuelvo a decir, perdón, puede haber alguna cuestión de forma en el articulado, pero bueno, entendemos que es una necesidad del gobernador que por lo menos para empezar y también está sujeto a la crítica constructiva con respecto al método de implementación. Está bien, lo importante, estando en este tema de la policía, es que brindarle seguridad a todos los ciudadanos de la provincia y en esto asegurar que estén los recursos para la policía, para eso hay recursos, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto que sí, por eso tenemos que dar prioridades, por eso también destaco el hecho de poner mucho énfasis en el costo de la política en base al beneficio que por ahí por momento el político genera sobre la sociedad de Entre Ríos en particular. por eso también estamos trabajando en un gobierno autero con respecto al costo de la política en pos del beneficio de la educación, la salud y la seguridad. Y en base a eso tenemos un programa de trabajo en los próximos 6 y 12 meses con respecto a lo que es la austeridad y el costo de la política. Bueno, y obviamente detrás de esto tiene que haber también que parte de la política una política de contención ciudadana, que eso lo hace la propia política, usted en sus pagos lo hacía, eso de contener a la gente, que piense o no como usted. No, por eso, pero ahí Rubén, por eso creo que ahí es donde tenemos que diferenciar lo que es una política social de lo que es una política netamente partidaria o de discusión política. Lo entiendo perfectamente. De discusión política partidaria y no de política social o de seguridad o de salud. Por eso la estrota que se le va a dar a este gobierno es la austeridad en el costo de la política, pero no de la política social o de la política de seguridad, sino en por ahí algunos dictamentos que a veces cuesta de explicarlo. Mi abuelo decía, cuando algo es difícil de explicar es porque está mal. Entonces creo que empezaremos a corregir algunas deficiencias que han pasado por acción o por omisión y con el acompañamiento también de la oposición que entiende que cuestiones de fondo que tenemos que mejorar. Está bien. Presidente, gracias. No, por favor. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, adiós, adiós. Chau, por favor. Bien, Rubén. A ver, espérame, espérame que lo tengo a Alejandro. Alejandro. Alejandro, te escucho. Sí. No, 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 no